Sí, como dijeron, estoy haciendo una investigación, estudiando las lechuzas en la selva misionera e hicimos un llamado de voluntarios, si bien el proyecto empezó ya el año pasado por el tema pandemia estaba complicado, digamos, buscar voluntarios y trabajar, hacer trabajo de campo, así que este año arrancamos con todo. ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Alguien quiera presentarse? Sí, bueno, nosotros el proyecto, digamos, estudiamos la ecología de las lechuzas y para eso necesitamos, por ejemplo, saber dónde viven y cómo se relacionan con su ambiente y con otros individuos, entonces instalamos grabadoras de sonido que registran sus cantos y medimos un poco la vegetación que hay alrededor, entonces, bueno, necesitaríamos en esta etapa el proyecto, digamos, gente o que tenga experiencia trabajando en el campo y tomando datos o que esté predispuesta a aprender y, bueno, a soportar por ahí condiciones un poco hostiles como largas jornadas, ¿no? y trabajar en condiciones de humedad o mucho calor o mucho frío, insectos, que por ahí no es muy cómodo, pero si te gusta, lo disfrutás. Agostina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Café Azarte saluda. Agostina, por lo que se ve en el flyer también se trabaja con entrevistas, también se necesita equipo de entrevistadores para trabajar con la gente y ver cómo se perciben las lechuzas. Sí, sí, exacto. Bueno, esta primera etapa es la... estamos arrancando con lo de instalar las grabadoras para saber dónde están y qué especies hay, pero más adelante, a partir de noviembre, vamos a estar arrancando, haciendo entrevistas, porque, bueno, las lechuzas son animales que, bueno, siempre han despertado la curiosidad de los humanos, ¿no?, desde hace miles de años y por ahí es interesante conocer cómo las percibimos, también porque el proyecto tiene otra etapa en la que vamos a hacer talleres y charlitas en escuelas y la idea de las entrevistas es un poco tener, saber cómo orientar ese proyecto más adelante. Así que así es, es bienvenido el que quiera, digamos, participar ayudando a hacer las entrevistas o más adelante haciendo los talleres y charlitas en escuelas. Agostina, ¿qué más nos podés comentar acerca de las grabadoras y preguntarte en torno a esto en qué territorio, en qué parte de Misiones van a instalarlas? Sí, el proyecto es desde el centro hasta el norte de Misiones y la vamos a instalar en, digamos, en puntos en monte, también en chacras, en los que ya contactamos con 70 productores que estuvieron dispuestos a colaborar con el proyecto, ¿no?, y dejarnos instalar la grabadora en su chacra, también porque les gustaba saber qué lechuzas habían ahí, y también en pinares. Bueno, la grabadora es, digamos, una, es lo que nos permite, digamos, como tener muchas orejas a la vez, que sería imposible sin estos aparatos porque las dejamos programadas como 12 horas durante toda la noche y las ponemos en 210 puntos, entonces equivaldría a estar escuchando 4 años, digamos, sin parar.